Estamos en el palacio de gobierno, vamos a entrevistar al secretario general, al secretario Gracias por ver el video 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 ¿Ustedes reposaron? No ¿Para qué graba usted? ¿Trabaja aquí? ¿Para qué graba? ¿Esto es público? ¿Cómo sentimos? ¿Cuál es su nombre? ¿Ustedes son servidores públicos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Luis Darío Vera Quintero ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Cuál es su nombre? En el palacio de gobierno de El Estado para subir la escalera ¿de que marias? la vista vertical tamarita tiene que querer hablar con Paco no se encuentra señor y el segundo de él? debe de estar en su oficina de abajo solo que a ella se le da su hora de comida ¿quien le puede tener aquí? con su diseño a los frances yo no hay café esto no no señor usted está encargada de aquí no, yo ahorita ya también voy a la salida ah, también ya se va ¿a que hora sale? depende ¿decesita algo? es que ahorita le hice una entrevista al secretario general de gobierno César Verasiguiosos y por ahí se interpuso en la entrevista un funcionario y diciéndome que diera gracias que estamos aquí dentro del edificio o sea, es un edificio público es la casa de es la casa del pueblo por eso le vengo a preguntar al señor Paco si hay restricciones no, licenciada más en cuenta ok, muchas gracias ¿quién tengo el gusto? Juani gracias Juani que lo vayas bien 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 permiso así es ya está mandaron ya el policía ya terminan de tía que lo vayas bien te lo prezo algo amigo bueno te lo prezo algo ah, que tal es de los hombros que clicar esta cebra no sé clicar esta yo lo trabajo aquí sí donde va a salir del video? cerca del monte ahi viene del monte si y donde va a salir del video? no, no sé papay que no sale nada Estaba agarrando y dije que estaba agarrado. No lo que estaba agarrado. No lo que estaba agarrado. ¿Quién es el nante? Cómo está el nante? Este roso. Hubo un homicidio de un... De un... De un tortillero. Tuve un feo, pero mató a la esposa la pareja. ¿Se enteró? No, no se le llamaron a un segundo. ¿Ah, no se le estáis con nada? No tiene feo, no tiene nada. Aquí terminamos la transmisión. Muchas gracias por seguirnos, por darle like a nuestra página, por seguirnos en las plataformas de Twitter, YouTube, Revista Mexical. Aquí terminamos la transmisión. Vamos a seguir informándonos de lo que es lo que sucede y continúa en el caso de la abogada Susana Pérez Terrato. Gracias por ver el video.